Un hermoso disparo desde fuera de la red, dejó caer en la pelota el sol y fusión de portería arriba, la verdad es que esa pelota ni la olió el portero, no llego maní con el pensamiento. La afición no oculta su desilusión, se sienten decepcionados de que su equipo haya encajado un gol tan donto. Gracias.